Como va a ir, va a ir. ¡Viva! ¡Andale! ¡Viva! ¡Eh! 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 ¡Horimar! ¡Eh! 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 ¡Horimar! ¡Viva! ¡Viva! Solo voy con mi pena Solo voy con pena Correré mi destino Para burlar la ley Perdedor en el corazón De la grande pabilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Por donde está el razón Por donde está el razón ¡Viva! A una ciudad del norte Me fui a trabajar Me irá la deje Entre Ceuta y Brantá Soy una raya del mar Fantasma la gran ciudad Mi vida va prohibida Triste en autoridad Por donde está el razón Por donde está el razón ¡Eh! 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 ¡Eh El perdedor del corazón, de la grande pabino Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley ¿Por dónde está el rasgo? 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 Gracias por ver el video.